Bienvenidos al Rebgymen, yo soy Rebex y hoy vamos a reaccionar a un trailer de la Summer of Gaming 2021 En este caso es el videojuego de Mesh Warrior 5, Mercenaries ¿Cómo se llamaba este juego? Igual que parecía Call of Duty pero era con robots Ok, Mercenaries, han pasado muchas cosas rápido, que es todo Disponible ahora, ok No me acuerdo cómo era este juego, el de Titanfall, creo Creo que hubo igual Titanfall 2, creo que yo me quedé en el 1 pero creo que hubiera un 2 El juego ya está disponible y yo la neta ni siquiera estaba enterado así que simplemente queda disfrutar Bueno amigos, yo los dejo porque voy a seguir haciendo otras cosas de la Summer of Gaming Así que yo he sido Rebex, esto ha sido el Rebgymen, nos vemos en la próxima, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!